El procedimiento o la elaboración de algunas figuras que hemos estado practicando de UCS en la asignatura de AutoCAD 3D. La idea de UCS es tener en cuenta que cada que vamos a dibujar, nuestro UCS por lo general está en la parte plana, es decir, en la superficie, en la base de AutoCAD. En este caso, para simular la base, voy a hacer un rectángulo, voy a desactivar la cuadrícula y vamos a entender que eso que les estoy mostrando aquí es la base de AutoCAD. Normalmente cuando nosotros hacemos un dibujo sobre esa base, el dibujo por lo general siempre genera el volumen en sentido del eje Z. En el eje Y y en el eje X se dibujan. Como el eje X y el eje Y están acostados, todo lo que yo dibuje en ese momento va a salir acostado. Pero los volúmenes siempre van a salir en dirección del eje Z. Si quieren ver mejor ese ícono con colores respectivos, les recomiendo mucho que se pasen a View y la opción Conceptual. Puede ser. Ahí automáticamente el ícono UCS va a cambiar, va a adoptar colores. X va a ser de color rojo, Y va a ser de color verde y Z va a ser de color azul. Retomando, siempre los extrudeos, los volúmenes, se generan a lo largo del eje Z. Como el eje Z está apuntando hacia arriba en ese momento, lo que yo haga va a salir en esa dirección. ¿Listo? Va a salir en dirección del eje Z, es decir, hacia arriba. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer un extrude, pero ese extrude no lo quiero hacer hacia arriba? Lo quiero hacer de lado. Entonces, en ese caso, lo que tengo que hacer es cambiar de vistas. Pero no cambiar de vistas con el ViewCube, como algunos hacen. Algunos vienen hasta acá al ViewCube y comienzan a jugar con él. Resulta que si ustedes cambian de vista con el ViewCube, el UCS no va a cambiar de posición. Vamos a ver el ejemplo. Digamos que yo me quiera hacer por esa cara que es la frontal. Si me hago por esa cara que es la frontal o el frente, ya, ese UCS no va a cambiar de posición. X va a seguir horizontal y Y va a apuntar, perdón, hacia arriba. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para que lo veamos. Voy a darle a extrude. Voy a hacer ese cilindro para que nos guiemos. Y voy a hacer este rectángulo, un poco pequeño, para que nos guiemos también y sepamos dónde estamos juntados. Vamos a hacerlo así. Listo. Entonces, esa va a ser la cara frontal. Ahora, si yo cambio aquí, él va a dar el giro, pero miren que el UCS sigue acostado, sigue en el piso. Es decir, X y Y siguen en el suelo. Z está apuntando hacia arriba. Es más, si yo quisiera dibujar en ese momento algo como un círculo, no me va a aparecer como un círculo. Me va a aparecer como una especie de línea porque resulta que el UCS está acostado. Vamos a colocarle un color un poquito más fuerte. Círculo. Voy a hacer el círculo. Bueno, resulta que me aparece como una especie de línea porque el UCS está acostado. ¿Cómo me doy cuenta que es un círculo? Volviendo a la anterior posición. Ya me muestra el círculo, pero pues obviamente en el plano XY. Entonces, ¿cómo cambio de vista para que en realidad pueda seguir dibujando? La primera recomendación es no cambie con el ViewCube. Se las hice cuando empezó el segundo periodo. Se las vuelvo a recalcar. No cambie de vista con el ViewCube. ¿Listo? Porque cada vez que usted cambie de vista con el ViewCube, puede ser muy dinámico, pero el UCS va a permanecer acostado. Para eso sería mucho mejor incluso utilizar Orbit. Usted puede utilizar Orbit y cambiar de ángulo con Orbit. Pero mi recomendación es, si usted quiere que cuando cambie de vista el UCS también gire, utilice las vistas predeterminadas que aparecen en esta barrita. Esta barrita de herramientas se llama la barrita de herramientas View. Si usted quiere dibujar desde arriba, ponga la vista superior. Si usted quiere dibujar de frente, ponga la vista frontal. Y lo bueno es que cuando usted cambia con esa vista, el UCS automáticamente gira. Mire que en ese momento, Y ya está apuntando hacia arriba y X hacia la derecha. Como estamos mostrando, o como nos está mostrando el plano XY, quiere decir que si en ese momento vamos a dibujar un círculo, perfectamente lo podemos dibujar. Porque nos está mostrando el plano XY de frente. ¿Listo? Al cambiar con esta vista, puedo volver a la vista anterior, que era algo parecido a eso. Y entonces ya el extrude me va a salir en dirección del eje Z. ¿Cuál es el eje Z? Pues en ese momento el eje Z nos está apuntando hacia acá. ¿Listo? Hacia, qué sé yo, inferior derecha, por decirlo de alguna manera. Entonces cuando yo le dé extrude, no va a salir el extrude al que tenemos acostumbrados, o al que estamos acostumbrados, que es hacia arriba. No, va a salir o bien sea para el frente o bien sea para atrás. ¿Listo? Bajo ese concepto es que vamos a empezar a dibujar las figuras que hemos practicado durante ese periodo. La primera figura. Vamos a intentar dibujar la primera figura desde la vista frontal. Vamos a empezar aquí. Vista frontal. ¿Listo? Color, dejémoslo en color magenta, que se nota bastante. Entonces desde la vista frontal voy a dibujar el contorno lateral de la figura. Entonces hago con F8. Una línea hacia abajo de 1, luego vuelto hacia la derecha, 3 y subo 4. Miremos a ver si me está saliendo algo. Cumplemos. Zoom y Extend. Ahí está. Ahí está. Voy a seguir dibujando 1 y luego le digo que se junte con esto. ¿Listo? Allí creé o dibujé el contorno de la figura. Apenas dibuje el contorno de la figura, no espere primero a cambiarse de ángulo para luego darle Bepoli. No. En el momento que se termine la figura y la cierre, en ese mismo momento darle Bepoli. ¿Listo? Porque el otro error muy común de las personas es que cambian de ángulo. Y después de que cambian de ángulo intentan darle Bepoli a un contorno y resulta que le sale un mensaje de error. ¿Listo? Entonces en ese momento acabo de darle Bepoli. Voy a mover un poquito eso. Voy a mover la silueta que acabo de hacer. Voy a decirle que esa silueta la ponga al lado y esa que dice línea por línea la voy a borrar. ¿Ok? Listo. Entonces eso es lo que tengo. La vista de lado. Ahora coloquemosla en vista isométrica y simplemente le decimos que queremos hacer un extrude. ¿De cuánto sería el extrude? El extrude en este caso es de 5. Entonces le digo a esta figura le voy a hacer un extrude y le digo que el extrude va a ser de 5. ¿Listo? No tengo que estar volteando figuras, no tengo que estarla girando. Si me dicen ponga la vista superior, vista superior, desde arriba. Ponga la vista lateral, vista lateral, desde un lado. Ponga la vista del frente, ¿ya? Ponga la vista isométrica. Pero no como algunas personas que les queda la figura totalmente volteada e intentan darle sentido con órbita. ¿Listo? Bueno, en este momento necesito dibujar algo en la base, en el suelo. Pero el UCS está de pie. El UCS está parado. ¿Listo? Y está apuntando para arriba y X está apuntando para la derecha. Eso quiere decir que podría dibujar un círculo perfectamente aquí en el frente. Pero no, no me sirve. Necesito dibujar en el suelo. Entonces, ¿cómo cambio? Simplemente me voy a la vista superior. El UCS en ese momento se acuesta. Y cuando vuelva a la vista isométrica van a ver que el UCS está sobre la base del suelo. ¿Listo? Simplemente voy a dibujar. ¿Qué voy a dibujar? Voy a dibujar la forma del rectángulo que voy a sustraer. Ese rectángulo mide, en total mide 3. Y de profundidad mide 1.5. Entonces hago una línea de aquí para allá de 1.5. ¿Listo? Hago una línea de esta esquina a esta esquina a esta esquina. Y ese es mi triángulo. Ahora le voy a dar B-Poly. ¿Listo? Y le doy clic en el interior. Como ya le di clic en el interior, simplemente le doy mover. Vamos a ver. ¿Listo? Cuando ustedes tengan varios objetos, no sé si ya les había comentado. Hay una ayuda que se llama. A ver, busquémosla. Nos sirve. Dynamic Input no es. Selección cíclica. Esa ayuda que aparece aquí en la parte de abajo, selección cíclica. Te permite escoger uno de varios objetos. Cuando tocas un lugar y en él hay varias componentes. Voy a activarlo. ¿Listo? Ahí ya la activé. Entonces yo le voy a dar mover. En este triángulo que están viendo aquí, hay un triángulo que se ha hecho con líneas independientes. Y hay una polilínea. Entonces cuando yo le doy clic aquí, me va a salir un cuadrito donde me dice, ¿Quieres seleccionar la línea o la polilínea? Entonces yo le digo la polilínea. Entonces de esa manera no van a tener que estar eliminando objetos que de pronto no quieran usar. ¿Listo? Entonces esto ya lo puedo hacer. Eso es selección cíclica. Ustedes pueden seleccionar los objetos cuando hay varios. Entonces voy a coger esto de la mitad y lo voy a poner aquí en la mitad de este. Suponiendo que esa sea la mitad correcta. De color amarillo. Vamos a darle extrude a ese triángulo. ¿Cómo hago para seleccionarlo? Pues como tengo activada la selección cíclica, no hay problema. Aunque no lo vea, puedo seleccionarlo, creo yo. Vamos a ver. Extrude. Entonces cuando yo me pare aquí en esa raya, aquí van a ver dos objetos, el sólido y el triángulo. Aunque no lo vea. Si le doy clic aquí, él me va a decir, ¿Qué quiere seleccionar? El 3 de sólido o la polilínea. ¿Listo? De hecho cuando yo me ubico en ella, él trata como de resaltarla. Por eso la línea se ve un poquito azul. Y cuando me paro acá, él resalta el sólido. Voy a seleccionar la polilínea. Y le doy Enter. Y simplemente le digo de cuánto quiero mi extrude. En ese momento no importa. Lo importante es que el extrude sobresalga. ¿Ya? Para que luego lo pueda sustraer. ¿Listo? Voy a darle sustraer. A este sólido. Enter. Le voy a sustraer. Ese triángulo. Enter. Y hemos conseguido nuestra primer figura. Voy a acomodar de nuevo la barra View. Esa es la primer figura. ¿Listo? Vámonos ahora con la segunda figura. Vamos a ver cómo nos queda la segunda figura. ¿Cuál era la segunda figura? Listo. Entonces vamos a ubicarnos de nuevo en la vista frontal. Y de color amarillo. Casi no se va a notar. Pero vamos a hacerlo de una vez con color amarillo. Vamos a hacer una línea. Cambiemos ese tono de amarillo. Está muy brillante. Amarillo un poquito más quemadito que sea este. Listo. Entonces hacemos una línea de aquí para acá de 3. Ampliémoslo. Y está la línea de 3. Y eso. Hagamos una línea por toda la mitad. Que sea la altura total. En ese caso sería 4. Ahí está. Arriba mide 1. Entonces hagamos .5 por acá. Y por acá sube 1. Y lo unimos con ese. Hacemos un espejo para que aparezca la otra mitad. Hacemos un círculo de radio 1 en toda la mitad de la línea. Buscamos la mitad de la línea. Le decimos radio 1. Borramos la línea. Le damos B-Poly. Le damos clic en el interior. Y bueno. Básicamente aquí ya tenemos el círculo. Ahí está. Círculo. Y polilínea. Estos dos son los que voy a necesitar. Eso de aquí lo puedo borrar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me ubico en una vista isométrica como esta. Y le doy extrude. Extrude a este. Extrude a este. ¿De cuánto será el extrude? Tiene una profundidad de 2, de 4. Voy a cambiarle el color a este cilindro. Para que cuando lo sustraiga. Quede el hueco de ese color. Entonces voy a colocarle rojo. Y ahora sí. Subtracción. A este amarillo. Enter. Le voy a quitar. Y este rojo. El sólido. Sí, señor. Y ahí quedó el agujero. Pero no hemos terminado aún. ¿Listo? En la base hay que hacer como una especie de rectángulo. Vamos a hacerlo. Para que el UCS se acueste. Voy a colocar la vista superior. Y voy a hacer un rectángulo que mide 0.5. Y sube. ¿Cuánto es que sube? 2. ¿Listo? Ese va a ser el rectángulo. Voy a cambiar de color. Lo voy a hacer con el color rojo. Voy a hacer el rectángulo. De esa esquina a esa esquina. Para no tener que hacer la polilínea. Y ese es el que voy a utilizar. Voy a moverlo un poquito para acá. Esto lo borro. Vuelvo a la vista en la que estaba. A veces las cosas desde un punto de vista quedan cerca. Pero desde otro se alejan. Voy a coger esto del punto medio. Y lo voy a pegar acá en su punto medio. ¿Listo? Entonces aquí ya debe estar el rectángulo. ¿Cómo lo veo? Si quieren denle view. Y quiten el conceptual. Colóquenlo en 2D. Y ahí van a ver el rectángulo. Esa es la otra forma. Se le puede dar extrude. A eso. Enter. Te dice que la altura va a ser cualquier. Miren que ya hice el rectángulo. ¿Listo? Puedo darle view. Visualize. Conceptual. Y ahí vuelve y aparece. Para que aparezca al otro lado del otro rectángulo. Simplemente hago un espejo. Espejo. De esto. Sólido 3D. Y me paro en la mitad de este. Para poderlo hacer. Vamos a ver cómo es la mitad. Ahí se pegó la mitad o no. Sí. ¿Listo? Entonces cuando yo le dé orbit. Van a ver que hay uno a la izquierda y otro a la derecha. Simplemente le voy a dar sustraer. Y le digo al amarillo. Enter. Enter. Quítele este. Y quítele este. Enter. Entonces ya tenemos la figura número 2. Que era ese que algunos le llamaban que la casita del pájaro. ¿Listo? Vamos a borrar ese. Vámonos con la figura número 3. La figura número 3 era una cámara. Le hizo una cámara que medida 10 por 6 de alto. Entonces vamos a hacerlo con color cian. Entonces le digo que en la vista frontal es la correcta. Voy a hacer una línea. Una línea que mide 10. Y hacia arriba mide 6. Una línea de aquí para arriba que mide 6. ¿Listo? Tiene un radio 1. Tiene una curva de radio 1 en las esquinas. No sé si lo alcanzan a ver. Entonces voy a hacer un rectángulo. Y le voy a decir que voy a darle rectángulo con fillet. De una vez. Y le digo que el fillet va a ser de 1. Cuando yo dibujé mi rectángulo. De esa esquina a esa esquina. Él va a quedar de una vez redondeado. Todas las esquinas quedan redondeadas. Ahí ya ganamos tiempo. Voy a hacer una línea en toda la mitad. ¿Listo? Y básicamente hay 3 círculos de color amarillo. Voy a hacer los 3 de una vez. El círculo número 1 mide 2.5 de radio. El círculo número 2 mide 2 de radio. Y el círculo número 3 mide 1.8. Y el círculo número 1 mide 2.5 de radio. Listo. Voy a borrar esta línea. Cambiaré de ángulo. Y comienzo con mi extrude. El extrude es la profundidad. En ese caso vamos a darle extrude. Bueno, primero empecemos con la cámara. De color azul. Extrude de esto. Y le digo que la profundidad va a ser de 4. ¿Listo? Si nos salió hacia adelante y queríamos que fuera hacia atrás, podemos utilizar números negativos. Extrude. ¿Ya? 4 sería para acá correcto. Entonces quiero para allá. Menos 4. Listo. Ahora sí. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Extrude de 2. Y de .05 y de 2. Listo. Entonces el cuento es este. Vamos a darle extrude primero al de adentro. Que es el que primero se taparía. Entonces voy a cambiar de color. Coloco el color amarillo. Le doy extrude. al círculo de adentro. Círculo. Enter. Y le digo que va a ser de .05. Si era de .05. No, de .5. Control Z. Entonces repito. Extrude. El círculo. De .5. ¿Listo? Luego le doy extrude. A este. El círculo. Y le digo que va a ser de .04. Y luego le doy extrude. A este. El círculo. Y le digo que va a ser de .2. ¿Listo? Solamente falta el círculo. Solamente falta el círculo que quedó allá adentro metidito. Entonces voy a quitarle un momentico esta visualización. Y cojo el círculo que está allá adentro metidito. Y le digo mover este. ¿De dónde? De su centro. ¿Y a dónde lo vas a colocar? Acá en el centro de ese. ¿Listo? Entonces básicamente lo que hice fue correr el círculo de adentro que estaba en la parte de atrás hacia la parte de adelante. Volvamos a colocar el View, el Visual Style y el Conceptual. Y entonces ustedes ya van a ver el círculo ahí. Ese círculo lo voy a sustraer. Se va a decir sustraer. A este cilindro. Entre. Enter, perdón. Sustraigale este. Enter. ¿Listo? ¿Está sustraendo o me faltó? Listo. Ahí ya está. Entonces ya deja como la forma. El pequeño. ¿Cómo se llama? Endidura. La pequeña hendidura. El pequeño hundimiento que hay ahí en el círculo. Lo único que falta en este momento es hacer el botón en la parte superior. Un botón que tiene radio punto cero seis. Entonces me ubico en la vista superior. Hago un círculo. Digo cada set de punto seis, perdón. ¿Ya? Y ese círculo lo voy a mover. Digo que lo voy a mover de aquí. Lo voy a coger de su centro. Y lo voy a poner, qué sé yo, acá en esta esquina puede ser. ¿Listo? Entonces cuando yo vuelva a cambiar de vista. Acerquémonos. El círculo va a estar ahí. Y es cuestión de ubicarlo. Voy a darle mover. ¿Qué? El círculo. Círculo, hombre. ¿Listo? Y le digo que lo voy a mover un poquito para acá. Y le doy extrude. ¿De cuánto es el extrude? Del círculo, por supuesto. Digo que el extrude va a ser de una altura de punto tres. Creo que dice allá en el dibujo. Entonces, esa sería la tercera figura de práctica. ¿Ok? Entonces, borrémosla. Borrar. Tercer figura lisa. La cuarta figura es... Listo. Entonces, vamos a hacer esto así. Tiene vista superior. Vista superior. Y en la vista superior vamos a hacer primero la base. La base va a medir 50. La base va a medir 60 de ancho. Vamos a ampliarla. A eso le vamos a hacer un rectángulo. Ah, pero el rectángulo en ese momento tiene filet. No le da filet 0. Vamos a hacer un rectángulo de aquí a acá. Listo. Esa va a ser la base. A esa base le vamos a redondear la esquina. Dice que el radio es de punto 10. Entonces, vamos a darle filet. Ya. Radio. Punto 10. No, 10. Le digo que voy a redondear esta esquina. Ok. Ahorita vamos a utilizar linecitas para hacer los círculos. Las líneas de esos círculos son más o menos como... A ver. Vamos a hacer una línea de ayuda de aquí para acá. Y le digo que la voy a copiar 15... Hacia adentro. La voy a mover hacia adentro 15 unidades. Listo. Y vamos a hacer una línea de aquí para acá. Y la vamos a colocar a 20. Mover. Y luego voy a copiar otra a 20 también. Bueno, eso es simplemente para ya los centros de los círculos. Ahorita voy a hacer los círculos. El radio de ese es de 5. Igual que el radio de ese. Ok. Entonces, ya esto lo puedo borrar. Eso es una polilínea. Correcto. Círculos. Correcto. Coloquemos la vista superior. Y en la vista superior le voy a dar extrude. Le voy a dar extrude a todo de una vez. Extrude a todo esto. Y le digo que el extrude va a ser de 10. Y los pinto de color rojo. Les digo que lo voy a pintar de color rojito. Y se lo sustraigo. Le digo sustraer. A este. Enter. Le voy a sustraer este. Este sólido rojo. Y este sólido rojo. Enter. Eso. Ya dejé ahí la base. Ok. Ahorita vamos a hacer los laterales. El primer lateral lo voy a hacer en esa cara frontal. No. En esa cara lateral. En esa cara lateral. Voy a dibujar un triángulo. Que debe medir. 30 de ancho. Y debe medir. 60 menos 10. 50. Listo. Y lo uno acá. A ese triángulo le voy a dar B-Poly. Le doy clic en el interior. Y ya tengo mi polilínea. Voy a moverla. Voy a mover mi polilínea. Esperate. No podía seleccionar. Todo lo que me te ocurre. Mover. Esto. Polilínea. Enter. De aquí. Para acá. Y pecaron las líneas independientes. Listo. Esa polilínea. Voy a ubicar desde acá. Sí. Allí. Voy a ampliarlo. Esa polilínea es que le voy a dar Extrude. Simplemente le doy Extrude. A esa polilínea. ¿De cuánto? Es de 10 creo. Ok. Y ahora vamos a hacer la parte que falta. Que es la de la base. La parte que falta de la base. La voy a dibujar aquí. Se preguntarán. ¿Por qué en ocasiones. Cuando uno amplía o cambia de vista. Se aleja tanto. Porque a veces cuando uno dibuja. Hay objetos que quedan muy separados. Y él trata de. Ajustar todo lo que esté en la pantalla. ¿Listo? Bueno. Vámonos con esta. Mide. Una línea de. Hay que hacer aquí. Una línea de 50. Ya. Aquí una línea de. 60. Y obviamente aquí baja 50. Bueno. En fin. Vamos a hacer el rectángulo acá. Ese es el rectángulo. Voy a moverlo un poquito. Para que lo reconozcamos. Eso lo borro. Voy a darle Fillet en la curva. Dice que el Fillet es de Radio 10. Entonces le digo Fillet. Radio 10. Perfecto. Toco esto y toco esto. Él se encargará de hacer la curva. Dice que hay un círculo. Que mide Radio 15. Ese círculo está como. Como en la mitad. Parece. No. A ver. Veo. Bueno. En ese caso vamos a hacerlo de. 20 hacia abajo. Entonces vamos a hacer una línea de ayuda. Una línea de ayuda aquí. Tenemos el F8. Una línea de ayuda. Y esa línea la vamos a mover. 20 hacia abajo. Ya. Y vamos a hacer otra línea aquí. Vertical. Y esa línea la vamos a mover. Hacia la izquierda. Movamosla. ¿Qué será? 30. ¿Será bien? Será mucho. 25. Movamosla. 5 más para acá. Este va a ser el centro del círculo. Allí le doy círculo. Le digo que el radio va a ser 15. Perdón. Le di mucho. U. Enter. Voy a dar círculo. Le digo que el radio va a ser 15. Es que digité 153. Ok. Pasado. Pongámoslo por ahí. Listo. Cambiemos de vista. Mirenlo ahí está. Vamos a acercarnos. Y simplemente le damos extrude. Digo extrude a esto y a esto. ¿De cuánto es el extrude? El extrude es de 20. Listo. Le digo que esto lo voy a pintar de color rojo. S. Lo voy a pintar de color rojo. ¿Viste? Le digo sustraer. Le digo a ese amarillo. Enter. Sustráigale este rojo. Enter. Y simplemente lo acomodo. Le digo mover. Lo cojo de esta esquina. Y lo pego en esta esquina. Y termino por darle unión. Y se vuelve un solo elemento. ¿Listo? Y ahí tenemos otra figura más. ¿Ok? Vamos a hacer ahora la figura número 5. Borremos esto. ¿Listo? Y vamos a hacer la figura número 5. Desde la vista superior. Vamos a dibujar de color amarillo. Un cuadro que mide 10 de ancho. Y 10 de alto. Entonces, vamos a ampliar eso. Aquí vamos a dibujar un rectángulo. Rectángulo 1. Vamos a moverlo. Lo colocamos un poco por acá. Y borramos las líneas que utilizamos de ayuda. Vamos a copiar otro rectángulo de estos. Copiamoslo de esta esquina. Y lo pegamos acá en esta esquina. ¿Ok? Vamos a hacer un círculo en toda la mitad. Les voy a decirle que voy a hacer un círculo de dos puntos. Draw. Círculo. Dos puntos. Digo que el punto comienza aquí. Y termina acá. ¿Listo? Y entonces le doy comando trim. Y selecciono eso. Quito acá. Quito acá. Quito eso. Y quito eso. Ok. Ya hice la parte curva. En el centro de ese mismo círculo, voy a hacer una pequeña circunferencia cuyo radio es de dos. ¿Listo? Y le voy a dar B poli, por supuesto. ¿Listo? Le doy clic en el interior. Y luego simplemente hago que eso que acabo de hacer aquí, la polilínea y el círculo, pasen al otro lado. Que los voy a necesitar. O sea, hago un espejo. Ok. Ya tengo entonces polilínea, círculo, rectángulo, y estos dos de acá. Vamos a trabajar con ellos. Acá lo voy a borrar. Compriemos. Cambiemos de vista. Y le damos así. De color rojo, vamos a darle extrude a ese círculo y a ese círculo. y la altura va a ser de dos. Y de color amarillo, vamos a darle extrude a lo demás. La altura va a ser la misma, dos. Le doy sustraer. Lo hacemos por acá, a este, enter. Le voy a sustraer el rojo. Enter. Y luego ese de acá, a ese, enter. Le voy a sustraer el rojo. Enter. Luego me ubico de lado. Le digo que ese de aquí lo voy a girar. Voy a rotarlo, lo voy a coger de esa esquina y le digo que gire, qué sé yo, 45 grados. Eso. Y ese de acá lo mismo. Lo cojo de esa esquina. Le digo que gire, 45 grados. Cuando sea así, le doy unión. Le digo que ese lo voy a unir con ese y lo voy a unir con ese para que se convierta en uno solo. Enter. Y coloco la visa isométrica. Y aquí ya está la figura número 5. Eso, figura número 5. Voy a orbit. Con sus inclinaciones y sus puntas redondeadas. Borrémosla. Vámonos para la figura número 6. La figura número 6. A ver. Será el mecanismo más fácil. Ya. Vamos a ubicarnos en la vista superior. Vista superior. Y en la vista superior vamos a empezar el dibujo así. Una línea de 8. Luego mide 2. De nuevo. Perdón. 2 no. Mide 4. Y eso. Luego se mide 2. Luego baja 1. Y aquí hay una línea en diagonal. Y eso. Borremos eso. Luego hay una línea de aquí a acá de 8. Y luego hay una línea de aquí a acá de 3. Llamémoslo. Ok. Entonces lo que hago es que cojo esto y hago un espejo para que parezca. y me aparece el otro lado. Listo. Borro esta línea. Le doy B. Poli. Clic en el interior. Voy a mover la polilínea a un ladito. Voy a correrla para acá. Y eso lo borramos. Después de borrar eso lo que hacemos es que a esta silueta le vamos a dar extrude. Entonces nos ubicamos en la vista isométrica y le damos un extrude de 10. Extrude de 10. Ok. Ahorita nos paramos en una vista frontal. Toda la mitad vamos a hacer una línea para hallar un círculo. Una línea de la mitad a la mitad y eso cuando tengamos la línea verificamos que la línea haya quedado derecha. Darle un momentico el concepto. Miramos que la línea haya quedado en toda la mitad. Sí. Ahí está. Mirenla en la parte de atrás. Entonces lo que voy a hacer es que de color rojo voy a hacer un círculo. La línea está acá atrás. De color rojo voy a hacer un círculo. ¿De cuánto es el círculo? Es de radio 3. Borro la línea que me sirvió para hallar la mitad y le doy extrude al círculo. ¿De cuánto es el extrude del círculo? La verdad se puede hasta pasar. Se puede hasta pasar porque lo vamos a sustraer. Entonces no importa que eso sea más largo que eso. Lo doy sustraer. Le digo al amarillo. Enter. Quítele el rojo. Enter. ¿Ok? Y para hacer la parte de arriba pues me ubico de lado. De lado puede ser acá. ¿Listo? Puedo hacer mi silueta. Puedo hacer 8. Puedo hacer el círculo de radio 4. ¿Listo? Puedo darle trim. El otro le doy offset de punto 5. Creo que sería lo ideal. Para que eso se copie adentro. De punto 5. Bueno, entre tantas maneras que hay para hacerlo. Voy a darle trim. Corto eso. A eso le voy a dar B-Poly. Le doy clic aquí. Enter. Lo voy a mover. Aquí me va a decir que hay dos objetos que cual quiero mover. Le digo que la polilínea lo coloco a un lado. Esto lo puedo borrar. Vamos a color amarillo. Y le digo que esto lo voy a mover. Lo voy a coger de esa esquina y lo voy a pegar aquí en esa esquina. Cuando lo tenga ahí en esa esquina pues me vuelvo otra vez a la vista isométrica. Miren lo que les decía. Hay veces que uno cree que las cosas están cerca y miren cómo quedó de separado. Voy a coger esto que quedó tan lejos y lo voy a mover hacia acá. Ampliemos. Creo que ahí lo alcanzan a ver. Mirenlo acá. Mirenlo ahí está. Lo que voy a hacer es que esto lo voy a mover de esa esquina lo voy a pegar en esa esquina. Pérense que me equivoqué. Voy a cogerlo de esa esquina de afuera y lo pego en esa esquina. Listo. Y a eso le voy a dar extrude. El extrude de esto va a ser de ¿de cuánto es el extrude? De 4 creo. Vamos a poner 4 a ver. Ok. Ya quedó. Entonces lo que hago es que me ubico de frente y le digo ojo. Mira lo que voy a hacer. Voy a darle mirror. cojo esto y me ubico en la mitad del círculo y me aparece al otro lado. Le digo mirror. Me ubico de nuevo en la mitad del círculo. De esa vez para abajo. Vuelvo acá. Ahí está la figura. Le doy unión y selecciono eso. Ya todo es un solo objeto. Zoom. Extend. Y demole orbit para ver cómo quedó. Mirenla aquí. Figura número 6. Bueno. Borrémosla. Y vámonos para la última figura. Para la última figura para la última figura yo creo que la forma más fácil es trabajar sobre la que ya hicimos. Entonces vamos a darle control Z aquí. Listo. Vamos a trabajar aquí. Resulta que esto ya lo habíamos elaborado. Entonces lo que vamos a hacer es que bueno en el afán de que se parezca voy a colocar esto de color azul fuerte. Listo. Me voy a ubicar en la vista superior. Voy a mover esto un poquito más para allá. Ok. Voy a copiar esto para sustraérselo. O sea, esta misma figura la voy a copiar para sustraerle la misma figura para hacerlo más delgado. colocarlo aquí. Entonces miren, ahí está dos veces lo mismo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Va a decir que a este Enter le voy a sustraer este Enter. Es un momentito que la selección cíclica no me dejó. le voy a decir que a este sólido 3D Enter le voy a sustraer este sólido 3D. Ok. Entonces ahí ya quedó más delgado. Vamos a ver. Sí. Me quedó más delgado. Aquí lo que voy a hacer es que esto lo voy a colocar aquí abajito. Ok. Para resolverlo del oturador el botoncito voy a hacer aquí algo que se llama una esfera. Mírenlo. Esfera voy a buscar el punto centro de la circunferencia y cuando aparezca el punto centro de la circunferencia voy a tratar de hacer el círculo. Entonces vista superior voy a ampliar vengo a esfera hallar el centro de la circunferencia a ver. Me aparece allí. Vamos acá. Vamos a ver si aquí ya nos aparece. Más fácil. Esfera centro de la circunferencia ah ya sé por qué es. Voy a decir le quito esta ayuda que esta ayuda no nos está colaborando. Esta ayuda hace que se pegue a cualquier punto en Aretz. Sí, sí. Ya vamos a terminar. Listo. Este va a ser el botoncito del obturador. Para redondear ese filo vamos a darle fillet. Dar fillet. Él me pregunta que de cuánto es el fillet. Yo le voy a decir que el fillet va a ser de radio qué sé yo. ¿Será que con 10 estará bien? La verdad ni me acuerdo. Pero entonces digamos que voy a redondear esto y le digo que voy a redondear esto y todo el contorno y él lo que hace es algo parecido a voy a decir un momentito fillet radio aquí hay una distancia pequeña este sí le digo que todo este contorno lo voy a redondear. entonces lo que hace es esto de nuevo fillet selecciono el de acá el borde de acá el radio que es importante luego le dicen cuál es el contorno o sea marcan el resto de los redondados esto de color azul pero el azul profundo eso digamos que hasta ahí vamos bien nos ubicamos de frente y aquí de color amarillo vamos a hacer un círculo en ese cuadrante vamos a hacer un círculo quitemos la ayuda un momentico ok listo a ese círculo le vamos a dar extrude ojo con eso que voy a hacer extrude a ese círculo mírenlo ahí luego me ubico de frente y le doy array polar selecciono eso enter marco el centro del array sería el centro de la circunferencia lo busco es este él me dice que cuántos ítems quiero y le digo que al menos unos 20 ya y le doy enter entonces ¿el qué fue lo que hizo? él hizo todos esos cilindros después de hacer esos cilindros yo lo que hago es que le doy sustraer y le digo sustraer le digo que al círculo más grande es decir a este enter le voy a sustraer este le doy entre más hasta ahí a ver cómo está quedando démosle de nuevo sí parámonos de lado y digámosle así le decimos sustraer y le decimos que a este enter voy a sustraer todos estos enter eso es más rápido ok entonces ahí tenemos el otro modelo de la otra cámara espero que les haya servido la grabación de estos videos que les haya servido de los